¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, me da mucho gusto saludarles. Este es un videito así, bien rápido. Me han preguntado que cuánto tiempo deben de dejar enfriar la mufla para poder abrirla. Aquí yo cosí unas prostodoncias y este es el ejemplo más claro para darle respuesta a esa pregunta. Ahorita como pueden ver la olla estaba totalmente hirviendo, ya cumplió el tiempo, yo dejo mis prostodoncias aproximadamente una hora quince, una hora veinte. Hay que dejar enfriar las muflas a temperatura ambiente, no podemos ni debemos sumergirlas en agua fría, ni mucho menos, ni alterarla. A veces puedes ponerle un ventilador para acelerar ese proceso de enfriado, pero al final del día sería de manera natural. Entonces ahorita yo no la puedo tocar porque está sumamente caliente, sumamente caliente, no puedo tocarla. Ya puedo tocarla sin ningún guante, con la mano totalmente al natural. Es ahí cuando puedo abrir mi mufla. Listo amigos, han pasado aproximadamente cincuenta y cinco, cincuenta y seis minutos desde que retiré las muflas de la olla. Está un poquito calientita, pero ya puedo dejar mi mano sin ningún problema. Ya puedo tocarlas, ya puedo abrirlas. Quizás para muchos de ustedes este procedimiento sea un poco largo. Y me pueden decir, oye Daniel, pero es mucho tiempo el que tardas y a veces las prisas. Sí, si tú aprendes a tomar tu tiempo, es decir, esta hora que estás invirtiendo en dejar que los materiales reposen, que el yeso se enfríe solito, pues empieza a trabajar una hora más temprano si ya sabes que te vas a tardar una hora. Es decir, no tienes por qué acelerar los materiales, no tienes por qué acelerar los procedimientos. A veces eso llega a alterar el trabajo final. Esta es mi técnica, como siempre lo digo, y la mejor técnica es la que a ti te funciona. Si tú tienes otro método, otro truco, qué sé yo. Déjamelo aquí abajito en los comentarios para que los demás suscriptores, las demás personitas que vayan viendo este video, vayan aprendiendo de nosotros mismos y así juntos hacemos una gran bola de conocimiento, de experiencias, de aprendizaje para las nuevas generaciones. Ya puedo abrir mi mufla, no tengo ningún problema. Y esta es la técnica que siempre he utilizado, como ya les dije. Siempre respeto el tiempo de los materiales. Y bien, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que seas notificado cada vez que yo suba un nuevo video a este canal. Sígueme en Instagram, que es la red social donde estoy más activo y nos vemos hasta la próxima en un siguiente video. Adiós.